1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soba tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono un cole La rasta y me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es more Como la dieta teta, por fin me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, onzi Besándose olevia o closey Ya yo le di toda la posi Shampoo de coco Ya me suba, me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se de fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar No hay gravedad que me pueda elevar No, 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 no Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Que el oído va a gritarme Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Ey, 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 ey Esa es la ensería Te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdi la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que dices para amanecerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Vengo a no Vengo a no Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabés quién es Ey, ey Con lo fucking sensei Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla se pone celosa Será mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mamá, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla y el corazón te lo destroza Si la quieren tener, no se va a poder Porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme Herme la cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina, ahora es mi diosa Ya se lucila a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa púzima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras una le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti en la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa No quería enamorarme y me fui a la casa Y de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón acércate por favor Vos tenés esa faldita Todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos vamos Los dos Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Somos un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala Ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer bonita Ay mujer bonita Ay mujer bonita Ay mujer bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Colombia para el mundo papa Tú eres una de esas que te rompen la cabeza Mamá mamazota mamacita Mamacita lo que quiera princesa Yo a ti te llevo a medallo Tomamos guaro y cerveza Y dale déjame ver Como lo como lo mueves tú Y tú como lo como lo bailas tú Y tú como lo como lo mueves tú Y tú como lo como lo bailas Déjame ver como lo como lo mueves tú Y tú como lo como lo bailas tú Y tú como lo como lo mueves tú Y tú, ¿cómo lo, cómo lo bailas? Tú, ¿por qué tú tienes esa cara bonita? Me enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen, que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita